Aquí suena el estilo de Walter Suárez y su banda, señores. ¡Sonido Norte! ¡Que bailamos todos! ¡Que veras noches, familia! ¡Bienvenidos a todos! ¡Familia de Monte Quemado! ¡Familia del Chapo que se encuentra esta noche! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a la fiesta, señores! ¡Que salas más! ¡Comenzamos a bailar con el estilo de Walter Suárez, nos lo llamo! ¡Ah, serpiente venenosa que vive siempre adaptada! ¡Ah, de vivir condenada por tu estirpe ponzoñosa! ¡Ah, se chante y sinquilosa que siempre al acecho está! ¡Si con ella te topás, no te metas tan valiente! ¡Por qué peligroso el diente! ¡De la brava, ya hará! ¡Y a ver el sapo que hay, señores! ¡Una vuelta más! ¡Esto recién está comenzando, familia! ¡Vamos! ¡Alegría y diversión esta noche! ¡Vamos! ¡Puntianglo, lleno total! ¡Vamos, vamos! ¡Y que siga la bailanta! ¡Está sonando la fiesta consagrado, señores! ¡Vamos! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vueltita más! ¡En la chavo melodía! ¡Ahorada esta noche! ¡Lo canta Ricky! ¡Lo canta Carlin! ¡Esto es lo que nos oye, dice! ¡Llévame con ti a través del mundo! ¡Por el ancho cielo y el inmenso mar! ¡Y que todo el tiempo, sin que estemos juntos! ¡No me han sentido tanta sed de amar! ¡Y si algún día decide marcharte! ¡Dejando mi alma sin tu dulce vigor! ¡En el nombre de todos los que suprimarete! ¡Por Dios te lo pido, llévame contigo! ¡Y ahora enganchamos melodías! ¡A ver el zapateo de los bailarines esta noche! ¡Campo y suela, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Era bailanta, recién se ha puesto lista! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Fuera el estilo de Walter Suárez esta noche! ¡Para la vida, pichón y llalva en su dada, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenido a la fiesta! Estas alegrías señores Y que sigan enganchados A las vego días señores Ahora que dice, que dice Otra vuelta más señores Hacela girar, hacela girar Para que baile El amigo Wilson Garra Y su dama vamos La gente de los 88.3 En Femmol de adentro, bienvenido Esa es la fiesta del Club Triángulo Esta noche vamos Y que siga bailando En la provincia de Salta En el Paranje, en el Parletón Vivía un tan chueco guerrero Desde el campo de alfacón No era hombre pendenciero Más humilde y sencillo Dicen que cambiando de mano Manejaba su cuchillo A ver, yo he venido a guerra Lo que hicieron madrugada Pero alfacón de guerrero Pero alfacón de guerrero El rostro le entró a cortar Manejaba su cuchillo 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 ¡Señor y los atocay! ¡Vamos, vamos! Para que bailen popular Jorge Silva esta noche, ¡vamos! ¡Bienvenido a la bailanta! Para que alcanza de todo el chaco, a todo Santiago del Estero, a todo Montequemado, canta Carlín, canta Ricky, ahora dice... Mi noche es primavera, el reflejo de la luna, dibujar en la laguna, cantadas mis madriados, aprendimos que brachar, pasar la vida cantando, en mis besos y dejando, donde quedan los panales, ¡víjalo más! ¡Oh, Puerto Tirol esta noche, ¡vamos! ¡Sí, sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para todos los bailarines! ¡Ahora dice! ¡Por las orellas de Río Negro, escuche por la primera, no sé, es verdadera, el amor de una mujer, por eso lejanosé, mi recuerdo más sincero, Vamos a expresarte bien, hasta que te vuelva a ver Para nuestro amigo Chespi, salud grandote Vamos Chespi, vamos Haz que bailar esta noche señores Con el show de Walter Suárez Pima el pueblo, brito florido Rico sin, yo abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Tu recuerdo querido Porque en el chacho nacido Donde pase un día Y ahora que siga la fiesta no va Vamos, vamos, vamos Buenísimo Sonido Norte Cantamos todos Para las fans de Walter Suárez Para Soledad, Cancina, José Chiquieto Para el que lo baile lo cante, vamos Ahora dice El que no riega y no gana Y yo me juego la vida Porque el amor cuando llama No te pregunta por nada Es que me viene a buscar Me está golpeando mi puerta Ay, corazón No te duerma Yo me siento feliz Porque encontré mi camino Que me lleva contigo Que me lleva contigo Al paso tranquilo Contigo, contigo Yo me siento feliz Por tu amor me ha dormido Por un mismo destino Al paso tranquilo Contigo, contigo Seguimiento Yo me siento feliz Porque voy al paso Contigo, contigo amor Cantamos con Ricky y todos Cantamos con Carlín esta noche Y ahora dice El que no riega y no gana Y yo me juego la vida Porque el amor cuando llama No te pregunta por nada Es que me viene a buscar Me está golpeando mi puerta Ay, corazón No te duerma Yo me siento feliz Porque encontré mi camino Que me lleva contigo Al paso tranquilo Contigo, contigo Yo me siento feliz Porque tu amor va conmigo Por un mismo destino Al paso tranquilo Contigo, contigo Y que siga la bailanta Señores Ahora sí, señores Para el amigo Plumilla El amigo Alberto Caimes Hay que buscar la baila Chango esta noche Vamos Para el amigo Moncho Pereira Iván de Suárez Aguante la chanara El tiempo remoto Viene en el comentario En esa cañada Cuadrada El chamamé Se escuchan de noche Sonidos extraños Y unos bultos raros Que a veces se ven Distintas versiones De los parroquianos Más ninguno sabe Lo que puede ser Si hay cambio De tiempo Cerca de la cañada Vestida de blanco Se ve a una mujer Las aves cantoras Con bella o orgullo Del alma Del misterio Al lugar aquel Y cuando la noche Se queda callada Una melodía Se oye en la cañada Parece que Guantan Suárez Con cauchada Menos Eso es lindo Señores Oh Chubuco Viejo Nomás Escucha Chubuco Tus melodías Esa es Para Franquito Maza Y toda la barra Vamos Oh Tordillo Para que baile La barra Engachamos Melodías Engachamos Sentimiento Y mentiras Mentiras amor De corazón De corazón Cantamos Todos Para esa chica linda Como la linda bailarina Canta Ricky ¡Abrise! Si hubiera marchado Con él Si hubiera sido No hace falta Quisiera pedazón Mi corazón No hace falta Si a mi lado No hubiera feliz Si de a poco Lo que yo te di No hubiera dicho No hace falta Quisiera pedazón Mi corazón No hace falta Mentiras 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 Por el mundo A mi lado La noche Soñabas Con él Mentiras 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 Si hubiera volver a olvidar Y volver a creer Y mentiras Mentiras amor Un sentimiento Para todas Mentiras Pero han dejado Muy, muy, muy Pero muy solito Un sentimiento No hace falta Si a mi lado No hubiera feliz Si a mi lado Si a mi lado No hubiera feliz No hubiera dicho No hace falta Quisiera pedazón Mi corazón No hace falta Si a mi lado No hubiera feliz Si a mi lado Lo que yo te di No hubiera dicho No hace falta No hace falta Si a mi lado Mi corazón No hace falta Mentiras Mentiras Durmiendo a mi lado A la noche Soñamos con él Mentiras Mentiras Solo quiero volver a olvidar Y volver a creer Ahora seguimos enganchando melodía Se me hace que viene amaneciendo Ricky Oh, monte quemado De fiesta, señores Para el Ponta, Mancilla Y toda la baja De ahí veremos Vamos, vamos, vamos Para Cacho Cano Y su esposa Juanita Bienvenido a la bailanta Esta noche, vamos Esto es el estilo De Walter Suárez Vamos En los ranchos campesinos Cuando suena la acordeona Llegan guaynas Coquetonas Y puestas Para bailar Siempre supe aprovechar Aquella buena bonada Si una guayna Me miraba Con dulzor En sus ojasos Ay, no vale Chabalazo Y era fija Que no es nada Entre beso y abrazada Entre copa y diversión Y ya bastante alegrón Salida de madrugada Despertando esa rachada Como un ritmo Retupón Para que saque la guayna El amigo Cano Marcilla Vamos Por ahí están Esas chinitas Lindas Para sacarla a bailar Vamos, vamos Otra vuelta más Sí, sí, sí señor Por ahí anda El amigo El chubuco Vamos Escucha esas melodías Me traen recuerdos De bailantas compartidas Con mi amigo El gallito loco Oh, batata El popular Jorge Silva Que salga a bailar Esta noche Vamos, vamos Onde casero Sección tercera Moja las aguas La tierra La tierra La tierra Que se desplora Mientras que termina Con la hizoja Grande bandana De Moriajú Brilla la reja De los sanados Cruz que la tierra Contala mueve Y en poco tiempo La ranca verde Es un milagro De cementera Nace una tierna esperanza De esa gente Colonial Entremezclado Mi suelo Y después de su labor Aún le sobra El corazón Para un chaval Revientra Pero Se merece El sapucay Señores En la bailanta Señores Ahora enganchamos Melodías Enganchamos Sentimiento Con amor Para el sentimiento Te cantamos Para Oriarita Araceli Con amor Eres la alegría De verdad Tu llegada aquí Junta a mamá Fue lo mejor Que nos pasó Y el mejor regalo Que me ha dado Dios Yo esperaba Que fuera Ambaro Pero Dios Me regaló Una flor Eres tan linda Y delicada Para el edén De papá Hija de mi vida Siempre Mi niña Yo daré Todo Por ti Hija de mi vida Siempre Mi niña Yo daré Yo daré Todo Por ti Hija de mi vida Siempre Mi niña Y soy Mi besa niña Tienen la alegría De verdad Tu llegada aquí Junta a mamá Fue lo mejor Que nos pasó Y el mejor regalo Que me ha dado Dios Yo esperaba Que fuera Ambaro Pero Dios Me regaló Una flor Eres tan linda Y delicada Para el edén De papá Hija de mi vida Siempre Mi niña Yo daré Todo Por ti Hija de mi vida Siempre Mi niña Mi besa Mi besa Niña Hija de mi vida Siempre Siempre Mi niña Yo daré Todo Por ti Hija de mi vida Siempre Mi niña Mi besa Mi besa Niña Mi besa Con sentimiento Bueno, qué bueno, qué bueno Sonido Norte Buenísimo